Hola mi gente linda, aquí estoy nuevamente haciéndole un pequeño video sobre mis perros, eso se va a tratar de mis perros le voy a dar un medio baño a mis perros a ver como me va, porque uno de ellos es un poco rebelde no le gusta bañarse y ahorita, en un ratito los baño espero me puedan acompañar les guste mi video no se les olvide siempre esa manita arriba y ahorita los la que me graba siempre me hace reír y yo le digo ok, está bien entonces así ahorita les vamos a dar un baño a estos pequeños traviesos que siempre tengo que bañarlos los baños no muy seguido pero los estoy bañando cada 2 o 3 meses porque no se puede bañar los perros muy seguido algo así los baños así que les daré un baño y ahorita vamos a empezar a darle un pequeño bañito si, ok? si, baby si, 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 si Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.